Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de los miércoles en el museo y bueno, pues nada, yo estoy hoy muy contenta de tener aquí a la presidenta de Icon España, compañeras y amigas y bueno, creemos que el tema que va a tratar es muy importante porque luego se va a ver reflejado en muchas de las legislaciones que hay a nivel no solamente del Estado español y de la comunidad autónoma nuestra, sino también a nivel mundial. La definición de Icon siempre siempre es acogida por parte de los Estados, por parte de las administraciones, la hacen suya y la reflejan, como digo, en las normativas existentes. Muchísimas gracias a Teresa Reyes por estar hoy aquí. Como digo, ella es la presidenta del Comité Ejecutivo Español de Icon España. Yo también estoy como vocal y creo que llevamos compartiendo tareas seis años ya, o sea que llevamos ya un poquito de recorrido. Ya mismo nos toca dejar a las dos la tarea que tenemos ahora mismo, pero seguiremos trabajando en Icon. Teresa Reyes es licenciada en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, Máster de Pirineo, Museología y Gestión del Patrimonio, así como de Gestión del Patrimonio Histórico y Arqueológico por la Universidad de Barcelona y posgrado en Competencias Directivas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2008, es la jefa de Sesión Técnica de la Oficina de Patrimonio Cultural de la Diputación de Barcelona, que lo hablábamos al mediodía, como curiosamente allí sí de la Diputación dependen muchos museos. Aquí no sucede eso. Como digo, es jefa de esta Sesión Técnica desde donde gestiona la red de museos locales integrada por 64 museos de gestión municipal y la red de archivos municipales integrada por 244 archivos. Ya estaría. Desde 2020, como les he dicho, la presidenta del Comité Ejecutivo de ICON España, habiendo ocupado la vicepresidencia entre 2016 y 2019. Fue también directora del Museo de Izona en Lleida y arqueóloga independiente, llevando a cabo diversas excavaciones y prospecciones arqueológicas en las ciudades de Barcelona y de Lleida, así como en la ciudad romana de Aesos y su entorno, donde continúa vinculada con su equipo de investigación. Además, como ven, aparte de su trabajo, que pudiéramos llamar administrativo, pero también técnico, ella no ha dejado de estar vinculada a la investigación y a la arqueología. Y nada, ha venido desde Barcelona a contarnos, bueno, un poco, resumirnos cuál es el trabajo de casi estos dos últimos años, ¿verdad? Hoy llevamos un poquito más. Así que nada, muchísimas gracias Teresa y tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Estoy encantada de volver a estar en Córdoba. Estuve hace cinco años en unas jornadas que hicimos de museología, recordando los 150 años del inicio de los museos arqueológicos en España. Y estoy encantada de haber vuelto aquí, explicaros hoy un poco cómo se ha cocinado esta definición, porque a veces parece fácil y ya veréis que no es tan fácil llegar a la definición en la cual os explicaré hoy. Muchísimas gracias a Lola, al Museo Arqueológico, a todo el equipo por habernos invitado y explicar este proceso que llevamos desde 2016 realizando. Ahora os explicaré un poquito cómo va. Antes de empezar con la definición propiamente, os quería explicar, por si alguien no conoce bien qué es ICOM, ¿no? ICOM es la asociación más grande que hay a nivel mundial de museos, es una organización no gubernamental y está, reúne, aquí puse 45.500 miembros, que son los que se dijo, los que había en la Conferencia General de Praga, que es donde se aprobó la nueva definición, pero en estos momentos estoy convencida, bueno, seguro que ya pasamos los 46.000 miembros de 138 países y deciros que los idiomas oficiales de ICOM son el castellano, el francés y el inglés. Y en cualquiera de las sesiones que se realiza ICOM o publicaciones siempre están en estos tres idiomas. La misión fundamental es el intercambio, un foro de intercambio entre los profesionales de los museos para crear estándares, normas profesionales, fomentar el conocimiento de los museos, de cómo se realizan, cómo se debe trabajar en ellos y es una... Si no trabajáis en el mundo de los museos, deciros que realmente la gente que trabajamos en este mundo es un referente y es importante estar porque conoces y tienes muchos intercambios con otros colegas de otros lugares, que eso siempre es importante y nos enrepece a todos, no quedarnos solo en el entorno más cercano a nivel profesional. Como es una organización muy grande, el funcionamiento es un poco complejo y por eso a veces es complicado llegar a algunos consensos, como es evidente hay una junta directiva y después hay un consejo consultivo que es el que promueve las diferentes acciones que se realizan que están llevadas a cabo por la Secretaría General que tiene diferentes departamentos. Toda esta sede está en París y el núcleo importante de ICOM son sus comités, los comités nacionales que están regidos en cada uno de estos 138 países, los comités internacionales que son comités, que son foros donde precisamente los estándares, las normas siempre se promueven a través de estos comités, son comités de diferentes disciplinas que tienen los museos, pero también de reflexión de estos museos, hay comités de museología propiamente, de ética, de cómo deben ser los comités nacionales, hay diferentes tipos de comités. Y las alianzas regionales juntan diferentes regiones, hay seis, Europa tiene dos, la Europa más occidental y la Europa del Este. Y toda la gente que estamos en ICOM, menos la gente que trabaja en Secretaría General o alguna gente de la junta directiva y del consejo consultivo, somos profesionales que estamos vinculados a las juntas ejecutivas por tres que se escogen cada tres años y el máximo que puedes estar esas dos legislaturas, o sea, máximo seis años. Como decía Lola, nosotros acabamos ahora en EO porque es la segunda legislatura en la que hemos estado. Eso está bien porque también se ven diferentes maneras de realizar y de hacer las cosas, pero también está muy bien porque esto lo hacemos de manera absolutamente voluntaria, fuera de nuestros trabajos. Lola cuando sale del museo se dedica a cosas de ICOM cuando lo requiere, yo lo mismo cuando salgo de mi trabajo. Entonces, claro, pensar que es un trabajo bastante importante y está bien que no sea muy permanente. También hay unos grupos permanentes y grupos de trabajo que realizan diferentes acciones y uno de estos grupos de trabajo precisamente es el de la definición de museo. Lo veremos un poquito más adelante. Y las alianzas regionales, las organizaciones afiliadas que son organizaciones afines a los museos y al patrimonio que están afiliadas de alguna manera a ICOM para tener una relación con la asociación. El nuestro comité, ICOM España, tiene más de 1.400 socios, es el doceavo mayor de todo el mundo y hay socios individuales e institucionales. Los institucionales pueden ser los propios museos, el Museo de Córdoba lo es, y también pueden ser los servicios de museos, de la Junta, de las diferentes comunidades, del Ministerio, gente que tenga red de museos locales, pueden ser socios institucionales. En cuanto a los socios institucionales, somos el segundo país con más socios institucionales después de Francia, que es un comité que tiene 5.000 socios. Imaginaros la diferencia. Eso también dice mucho a nuestro favor porque las instituciones museísticas de España creen en esta institución y en formar parte de ella. Entonces, está muy bien que sea así. ¿Qué realizamos desde ICOM España? Realizamos formación para los socios y también pueden incluirse gente que no sea socia de ICOM, lo que llamamos encuentros y jornadas de museología y museografía. Se publican todos estos encuentros. Hay colaboraciones con otras asociaciones relacionadas con el patrimonio. También se da soporte y se trabajan las acciones que desde el propio ICOM, digamos, el internacional, el Comité Ejecutivo, el que está en París, promueve y desde los diferentes comités nacionales realizamos las acciones. y estamos en colaboración con otros comités nacionales e internacionales. Es muy importante este último punto. Deciros que a raíz de la pandemia esto ha surgido, todo es una oportunidad, ¿no? Estuvimos encerrados pero aprendimos de la virtualidad y en una asociación que es a nivel mundial, pues la virtualidad ha sido realmente importante y ha promovido muchísimos más encuentros y reuniones y momentos de reflexión entre los diferentes comités de diferentes lugares del mundo. La definición de museo, ya si me centro en ella directamente, ICOM tiene 76 años, nació en noviembre de 1946 y la definición ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ha ido cambiando para, digamos, tenía que irse adaptando a la sociedad del momento. Es lógico, ¿no? Porque si no, no tendría otro sentido. Si leemos la primera, la del año 46, nos dice que la palabra museos incluye todas las colecciones abiertas al público de material artístico, técnico, científico, histórico o arqueológico, incluidos los zoológicos y los jardines botánicos, pero excluyendo las bibliotecas, excepto en la medida que mantienen salas de exposiciones permanentes. Es un poco diferente a lo que nosotros entendemos, una parte sí que es igual que hoy, pero es un poco diferente a lo que entendemos hoy por un museo y en este momento hay muchísimas más misiones que tiene un museo. La definición que tuvimos hasta agosto de 2022 tiene bastantes cosas similares, algunas cosas similares del 46, pero se han ido añadiendo una serie de acciones que han ido adaptando la definición hasta el momento, era de 2007, pero en 2021 esta definición se nos quedó un poco, le faltaban acciones y por eso se propuso esta nueva propuesta de definición. Si miramos un poquito cómo es la definición que estuvo vigente hasta agosto de este año, nos dice que un museo es, voy a ir explicando los diferentes momentos que han ido poniéndose, los diferentes conceptos que la definición tuvo hasta ese momento. En 1946 nos queda que está abierta al público, evidentemente un museo tiene que estar abierto al público. Ahora se me ha escapado y me han salido dos. De 1951 nos dice que es permanente, que conserva, investiga, comunica y expone. Pone las misiones principales, las clásicas, las misiones clásicas que tiene un museo de este momento. En el 61 nos dice que es un museo, que es una institución y que además tiene unos fines educativos, de estudio y de recreo. En el 74 se añade que son sin fines lucrativos al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que adquiere otro de las misiones clásicas del museo, y que es también de su medio ambiente. Y en el 2007 se añadió que era patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Lo que os decía, en 2016 en la conferencia, las cosas importantes de ICOM pasan en las conferencias generales, que son cada tres años. Normalmente es cuando se aprueban la definición, cómo ha de funcionar la asociación, las diferentes acciones más relevantes. En 2016 fue cuando se creó que se debía revisar esta definición porque los museos estaban haciendo muchísimas más cosas que las que ponía la definición de 2007. Y como ha dicho Lola, es importante la definición de ICOM porque esta después se ve reflejada en las legislaciones de todo el mundo. Y es muy importante que la definición contenga todo lo que hacemos, los museos, porque si no, no queda suficientemente reflejado en esta legislación que después es a través de la cual nos regimos. Se invitó a todos los comités nacionales e internacionales a desarrollar un proceso interno con sus miembros, pero no se dijo de qué forma hacerlo, y diálogo entre los diferentes miembros de ICOM. La idea inicial era que esto se tenía que someter a la siguiente conferencia general, en 2019, que iba a celebrarse en Kioto. Llegó 2019 y no tuvimos todavía consenso para ver qué nueva definición queríamos los profesionales de los museos. Y por ello, como estamos hablando de septiembre de 2019, en marzo de 2020 llegó la pandemia, nos quedamos todos encerrados en casa y de alguna manera paró un poco el proceso de cómo había de continuar esta nueva definición. Pero también se aprovechó esos meses para cambiar totalmente la metodología de cómo se iba a realizar y que pudieran participar todos los profesionales de los museos, los socios de ICOM y también los que no fueran socios de ICOM pero fueran profesionales de museos. Y por eso se contó con una metodología que estaba compuesta por doce pasos, cuatro de los cuales son muy importantes porque eran los que correspondían a las consultas que se realizaban a los profesionales de los museos. Una propiamente, la número uno, eran reflexiones que se habían hecho en posterioridad a Kioto entre septiembre de 2019 y diciembre de 2020 y las reflexiones que se habían realizado sobre todo a nivel de los comités nacionales y los internacionales en sus diferentes ámbitos. Y cada uno de estos comités enviamos al comité permanente, se creó un comité permanente que se llamaba Comité Permanente y Comdefine y se envió a este comité permanente todas las reflexiones que se habían realizado hasta el momento. El paso más importante, el primero de todos, es el paso tres, lo que llamamos consulta dos, que es la que realmente sí que se consultó a todos, a todos los profesionales o a muchos de los profesionales de los museos. Consistía en recoger las palabras y los conceptos que se creía que tenían que incluirse en esta definición. El paso cuatro evaluaba estas palabras y los conceptos claves recogidos. El diez ya evaluaba y escogía a través de cinco propuestas cuál de las cinco definiciones se creían que era la más adecuada para que llegara a la siguiente conferencia general, que fue este agosto pasado en Praga, para volver a analizar la consulta y ver si estaba aprobada ahora sí solo por los socios de ICOM, porque al final es una definición de la gente que está asociada a ICOM, aunque después sea adoptada por los museos de todo el mundo. Los pasos intermedios, el primer paso era el del lanzamiento de la metodología y el último paso era el voto en Praga en agosto del 22. Y los pasos intermedios eran pasos de análisis, de evaluación y de presentación de resultados. Os voy a explicar un poquito cuáles fueron estas palabras más importantes. En principio, el resultado de la consulta 2, en principio, habían de ser 20, fueron 21, porque más del 30% de los comités consultados tenían estas 21 palabras. Entonces se añadió esta segunda palabra, esta 21 palabra. Tenéis en azul claro lo que salió a nivel mundial y en azul más oscuro, la consulta que hicimos desde ICOM España, por tanto los profesionales de nuestro país, cuáles fueron las palabras que fueron idénticas a las que salieron en esta consulta y cuáles parcialmente salían en la consulta que se hizo desde aquí. Esta diapositiva es importante porque aquí tenemos en azul más clarito las palabras nuevas de esta definición que se creían que debían incluirse en la definición. El término inclusivo, el término colección, comunidad, sociedad, sostenibilidad, accesibilidad, cultura cultural, diversidad, conocimiento, diálogo. Ya nos daban una pista hacia dónde íbamos. Evidentemente estaba el de investigación, conservación, patrimonio, educación, los anteriores que estaban en la otra definición estaban, pero nos daban una pista hacia dónde se iba, hacia lo que realmente se estaba haciendo en los museos en los últimos años, más relación con la sociedad, museos más sociales que no estaban encerrados en sus propios edificios, sino que salían fuera del edificio y trabajaban con las comunidades. Esto es súper importante y, sobre todo, estar arraigados con la comunidad más cercana que hay alrededor del museo. Todos los términos fueron traducidos al inglés, no las definiciones, sino los términos, y se agruparon los potencialmente idénticos. Y a partir de aquí se realizó un análisis cualitativo y se agrupó de nuevo los términos en siete conceptos, siete dimensiones conceptuales de lo que sería un museo, que son las siguientes. ¿Qué se considera un museo? Aquí es lo mismo. Las palabras que salieron a nivel mundial son las azul más clarito y las azules más oscuras son las que salieron a nivel de España. Cuando hay, en algunas hay cinco palabras, en otras seis, es porque nos pedían que escogiéramos en esta dimensión cinco palabras, en estas seis, en esta una, y por eso nos salen todas. Pero aquí sí podéis ver qué diferencia hay, que es muy similar a lo que salió a nivel mundial de lo que salió entre los profesionales españoles. La primera de todo es qué es un museo, la primera dimensión que se consideró, y salió por una aclamación bastante importante, ya veis un 80%, que es una entidad, que ya salía, si recordáis, en la definición de 2007. Después, qué calificaba esta entidad. A nivel español salió en primer lugar que estaba abierto al público, después que era inclusivo, en tercer lugar accesible, permanente, y sin fines de lucro, los cinco que nos pedían en esta clasificación. ¿Qué valores sociales tenía? Servicio a la sociedad, inclusión, accesibilidad, equidad, igualdad, acceso, diversidad, me lo he olvidado antes, y sostenibilidad. Acción o función de los museos. Investiga, exhibe, muestra, conserva, educa, preserva y comunica. ¿Qué destinatarios había entre los museos? La comunidad, la sociedad, un museo abierto al público, participativo, con audiencia y con visitantes. En cuanto a qué experimentamos en los museos, conocimiento, educación, me estoy perdiendo, sí, disfrute, entretenimiento, descubrimiento, curiosidad y reflexión. Os lo quiero decir por orden y cómo está. Y después el objeto, cuáles son los objetos o los sujetos de los museos, patrimonio, conocimiento, colección, tangible e intangible, cultura cultural. Con estas palabras, con estas dimensiones, es cuando se empezó a elaborar las cinco propuestas de definición. ¿Cómo se hizo? Los componentes de Icon Define eran 20 miembros y lo que se hizo es realizar cinco grupos de países diferentes, de experiencias, disciplinas diferentes de museos y diferentes trayectorias, para así poder mezclarlos entre ellos y que saliera una definición lo más rica posible. Se dio prioridad a los términos mejor valorados y a partir de aquí, todas las propuestas se decidieron que fueran primero en inglés, pero después fueron traducidas y revisadas al francés y al castellano y también se pasó por diferentes consultores jurídicos, culturales y de traducción externos a este propio comité. A partir de aquí, salieron estas cinco propuestas y en la consulta 4, es la publicación de estas cinco propuestas, se escogieron de estas cinco propuestas dos salieron prácticamente iguales, muy elevadas por encima del resto y después, el paso final para ver cuál era de estas dos que eran las más votadas, llegaran a la votación final a Praga, lo que se hizo es el comité ejecutivo que hablábamos anteriormente al principio, que está compuesto por los comités nacionales, los comités internacionales, las alianzas regionales y las organizaciones afiliadas, votaron cuál era la definición que quedaría finalmente para poder votar en Praga y, si era aceptada, que fuera la nueva definición de museo. Esta es la propuesta, no hablamos ahora porque más adelante os la voy a desmenuzar un poquito. ¿Qué pasó en Praga? Me lo he pasado. En Praga se aprobó por un 92,42% de la nueva definición, la mayoría de la gente estaba a favor de ella, como veis, todo el mundo estuvo muy contento porque después de seis años y un proceso como el que hemos explicado, realmente ha sido un proceso importante y con un esfuerzo creo importante por parte de todos los comités ejecutivos pero también por parte de los profesionales que han participado en la definición. Entonces, fue muy aclamado y realmente a nivel de la profesión yo creo que todo el mundo estuvo muy contento que tuviéramos esta nueva definición y aunque siempre puede ser mejorada, evidentemente, yo creo que la mayoría de la gente, aparte de los que votamos en Praga, está bastante contento y, digamos, ilusionado con esta nueva definición. Aquí es ver cómo era nuestra definición hasta agosto de 2022 y qué ha cambiado o qué nuevos términos han surgido a través de esta nueva definición. Continuamos diciendo que es un museo, es una institución sin ánimo de lucro, permanente al servicio de la sociedad, que investiga, conserva y exhibe patrimonio material y inmaterial, abiertos al público, estos son los términos que están igual que en la anterior definición. Ha habido dos conceptos, dos términos que han cambiado, el de adquiere ha cambiado por colecciona y el de estudio ha cambiado por interpreta y el de estudio, el que estaba al final con fines de estudio, como se incluía dentro de las misiones del museo que investigaba, ya no se desapareció de la última parte de la definición. La parte que realmente es la que suma a la antigua definición es los términos accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad con la participación de las comunidades. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Si revisamos estos diferentes términos, un poco qué quieren decir. Accesibles e inclusivos que fomentan la diversidad. Está claro que los museos deben ser accesibles a nivel físico, sensorial y cognitivo, pero también deben estar abiertos a todos los públicos, locales, turísticos, escolares, familiares, todo tipo de públicos. La diversidad y la igualdad de género, de procedencia, de todo tipo, también tiene que estar reflejada en los museos. Aquí hay algunas imágenes de algunas interpretaciones de yacimientos, de maquetas interpretativas para la gente con problemas de vista o un vídeo de un museo con el lenguaje de signos. O, ¿dónde están las mujeres? Esto ha sido algo que ha estado muy reflexionado con los profesionales de los museos. Por ejemplo, las mujeres en los museos de arte, por ejemplo, la mayoría de los cuadros que están colgados en las paredes son de pintores, no son de pintoras, son de pintores. Pero, en cambio, las señoras que están en el cuadro, las musas, son señoras. O sea, es cambiar esta idea, ¿no? Las mujeres también eran artistas, no solo eran musas. En arqueología, muchas veces, también se habla más del mundo masculino y no del mundo femenino. Entonces, la invisibilidad de las mujeres también ha sido algo que desde los museos llevamos trabajando desde hace bastante tiempo y esta definición nos permite que esto sea reconocido. El siguiente, fomentan la sostenibilidad. Los museos están siendo sostenibles, están en sus propios edificios, se están cambiando luces, se están trabajando con los nuevos museos, se están trabajando con materiales más sostenibles. En las exposiciones temporales, por ejemplo, los famosos correos, los que acompañan a las piezas cuando van a diferentes museos que acogen las exposiciones, estos conservadores que acompañaban a las piezas, antes siempre eran correos físicos que se iban con la pieza y que revisaban cómo quedaba el objeto en la exposición. A raíz de la pandemia, como no se podía viajar, se empezó a hacer lo que se llama el correo virtual, sería esta imagen que tenemos aquí arriba. Y se vio que podía funcionar en muchos casos. El museo que presta la pieza la deja en su caja, ordenada, con toda la información que tiene la pieza que va a ir al museo que la va a acoger. Y en el museo que la coge, el conservador revisa a través del teléfono, del Skype, de Zoom, de lo que queráis. Se puede ver y se puede también el conservador decir, pues esto está así, esto debe ponerse de esta manera, esto ha llegado bien, esto no. Y también estamos viendo que es muy factible trabajar de esta manera, esto nos permite menos huella de carbono, no hacemos viaje. Nosotros también, a nivel de nuestro trabajo, también optimizamos más nuestro tiempo, porque cuando se va de correo, como mínimo se pierde un día de ida, un día de vuelta, y el día que estás colocando la pieza en el museo. Entonces esta también es una manera de promover esta sostenibilidad. Y después también los museos están trabajando esta sostenibilidad viendo qué objetivos deben desarrollarse y en sus actividades también promueven esta sostenibilidad. Están habiendo actividades de diferentes tipos, exposiciones, actividades con la comunidad, que también fomentan esta sostenibilidad que tanto estamos pudiendo hablar estos días y nuestros tiempos, porque realmente si no vamos hacia allí lo tenemos complicado. Con la participación de las comunidades, esto es un concepto básico. Durante muchos años los museos trabajaban para las comunidades, pero no con las comunidades. El trabajar con las comunidades es importante para implicarse dentro de la propia sociedad, para que la comunidad esté más cercana al museo, podamos trabajar conjuntamente y las necesidades que tenga la comunidad se puedan reflejar más en nuestras actividades. Abrirse fuera del museo es súper importante y imbricarse con la sociedad mucho. Aquí, por ejemplo, he puesto una imagen del último aceptamiento de Flora. Aquí desde el museo, ¿qué lleváis? ¿Cinco? Cuatro. Cinco. Cada año se ha hecho una acción en el fabuloso patio del museo y esta es la del último año. Y la que tenéis al lado es una imagen de hace muy poquito, de la primera semana de noviembre, que el Museo de las Culturas del Mundo de Barcelona está empezando también a trabajar mucho con la comunidad que tiene alrededor. Está en el casco antiguo de la ciudad, en el barrio del Bor. Y trabajaron con la comunidad mexicana para el Día de los Muertos y realizaron, esta comunidad mexicana realizó un altar de los muertos en el patio del museo y después hicieron un montón de actividades alrededor de esto. Este trabajo con la comunidad es muy importante para la comunidad y para el propio sentir de los museos. Operan y comunican ética y profesionalmente. Eso es también importantísimo. Los museos tienen que estar conducidos por profesionales de museos que son muy diversos. Y conocemos todos que la palabra museo se ha utilizado mucho y no siempre es un espacio como se entiende en la definición que hemos visto ahora. Pueden haber espacios patrimoniales importantísimos, muy válidos y muy lícitos, pero no tienen por qué ser museos y por eso no son peores. Simplemente el museo es un espacio que tiene una colección y que lo tienen que llevar profesionales alrededor del museo. La dirección, la conservación, documentación, investigación, restauración, educación, mediación, comunicación y difusión. Muchas veces en museos locales, que son pequeñitos, a lo mejor es una persona la que tiene que concentrar muchas de estas actividades o varias de ellas y después se apoya con otras personas que pueden hacerlo de manera externa. Pero esta función y esta forma de trabajar a nivel profesional de los museos es importante. Aquí hay tres imágenes, una de una visita guiada aquí en el Museo Arteológico de Córdoba. Hay otra imagen de unas restauradoras desenrollando un tapiz de un museo americano. Y después la imagen de la derecha de abajo, en que está en concreto, es de la Conferencia General de Kioto, pero eso lo que quiere decir es que los profesionales también nos reunimos y trabajamos e intercambiamos cómo tenemos que trabajar y hacia dónde tenemos que ir. Y el último, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Es importante también que los museos, que nos inviquemos con la sociedad, que trabajemos a nivel profesional, pero también con los diferentes actores y acciones que pueda haber con la sociedad, que creamos espacios que inviten a esta reflexión y a esta discusión y entendimiento entre las comunidades. La imagen de arriba es una imagen que se está hablando mucho de arte y salud, de lo importante que es para mucha gente que está enferma poder entrar en los museos y a partir de aquí poder mejorar su salud. Y aquí es una acción que se realizó en el Museo de Boston, que explicaban a profesionales de los sanitarios, les explicaban cómo eran los museos, la exposición en este caso de este museo, para a partir de aquí poder comunicar mejor a sus pacientes las acciones que se realizaban y para entender mejor cómo desarrollarlas. También en los museos no somos santuarios donde estamos encerrados que sólo se pueda venir a observar de manera inactiva. Tenemos una imagen de un grupo que está tocando en una exposición, esto es en el Museo Thyssen de Madrid, realizaron una actividad con los músicos dentro de las propias salas, o una acción en Colombia donde un grupo estaba cantando también en una sala de un museo. En definitiva, de lo que se trata es de lo que a nivel, nosotros los profesionales de los museos llevamos muchos años hablando que los museos deben ser más sociales, debemos ir a esa vertiente más social y relacionarnos con la sociedad y ser útiles para la sociedad. No quedarnos encerrados, pues si es un museo de arqueología romana, quedarse encerrado en la arqueología romana, sino saber darle el cambio de cómo, por qué, qué nos ha llegado hasta nuestros días del mundo romano, pero saber conectar con la actualidad. Se están realizando, yo creo que aquí también lo estáis haciendo, ¿no? Acciones con arte contemporáneo... Es muy importante que podamos ver, al final, nuestra historia... Nosotros venimos de nuestra historia y es importante que la gente conozca cómo hemos llegado hasta aquí y lo di desde el museo, es importante esta identificación, esta identidad de nuestra sociedad. Precisamente, lo último que quería acabar explicándoos es un poco esta guerra de Ucrania que tanto hemos estado oyendo hablar, que a lo mejor no todos vosotros habéis visto en imágenes, en televisión, por ejemplo, cuando se preservaban los monumentos muchas veces, que se guardaban con sacos de arena hasta taparlos para que pudieran estar protegidos. La guerra de Ucrania es una guerra identitaria. Entonces, los museos y los monumentos, los espacios patrimoniales son sitios que realmente están sufriendo mucho precisamente por eso. La semana pasada, en la red de museos locales de la Diputación de Barcelona, tuvimos una jornada sobre conflictos bélicos y vino la vicepresidenta de Icon Ucrania y nos enseñó algunas imágenes y nos dio algunos datos y le pedía si podía explicaros hoy aquí esta información, o sea, es información súper nueva, del 19 de noviembre, directamente de gente que está ahora viviendo en Kiev. Es que en Kiev estuvieron hace una semana en Barcelona, pero ahora ya vuelven a estar en medio de esa tremenda guerra. Y nos explicó que había 570 monumentos o espacios culturales destruidos total o parcialmente. De ellos, 272 son edificios históricos, 8 yacimientos arqueológicos, 48 museos y 48 bibliotecas. Y aquí tenemos, en la parte de la derecha, la imagen del Museo Local de Historia de Circa, en la región de Sumi, antes de la guerra y cómo ha quedado después de la guerra. Y después, en uno de los museos locales de Mariupol, cómo quedó por fuera y cómo está por dentro. Los profesionales de los museos en momentos de guerra, eso pasó durante nuestra guerra civil, no lo tenemos tan lejos, lo que hacemos es recoger todo lo que está en las exposiciones permanentes, ponerlo en cajas y guardarlo en espacios seguros, dentro del propio museo o en otros espacios. Depende de la situación de cada lugar, pueden ser de una manera o de otra. ¿Qué pasó? Los colegas ucranianos hicieron un llamamiento a todo el mundo, diciendo que necesitaban materiales para poder embalar y poder poner en cajas, porque todos en los museos tenemos materiales de este tipo, pero no tenemos para poder guardar todas las colecciones que tenemos en el museo. Entonces, necesitaban estos materiales porque en Ucrania no había, se habían agotado, pero es que en Polonia, en Austria, todos los países de alrededor, oferta y demanda. Subieron a un precio tan alto que era imposible comprarlos. Entonces, se pidió a ver si los propios profesionales de los museos podían enviar materiales a Ucrania para poder hacer esta preservación del patrimonio. Desde ICOM España, en mayo, hicimos un llamamiento a museos e instituciones culturales. Hicimos una campaña que se llamaba Profesionales y Museos con Ucrania. Y contamos con la colaboración de las diferentes asociaciones de patrimonio que hicieron difusión entre sus diferentes ámbitos patrimoniales. Y COMUS España, que es nuestra asociación hermana en monumentos y sitios, colaboró también con nosotros. Y contamos con cuatro de las empresas de transportes más importantes de España, que son SID, Feltrero, PEDIC y TTI, que lo que hicieron es recoger todos los materiales de las instituciones que donaron material. Y desde allí se envió hacia Ucrania este material. Y la empresa de correos gestionó todo lo que sería el transporte y a la vez también pagó ese... Bueno, al final salieron de aquí tres camiones, tres trailers, que correspondían a 200 metros cúbicos de cajas de conservación, que equivalían a 12.500 kilos, y fueron los donantes 15 museos e instituciones culturales. Y el 27 de junio salieron estos tres camiones a Polonia, porque desde Polonia hay un centro logístico gestionado con Ucrania que lo ha distribuido por diferentes museos y espacios patrimoniales que lo han requerido. Entonces, aquí está también la solidaridad que ha habido entre los colegas de museos, porque aparte de los propios materiales, que son materiales de cajas, materiales de embalaje, una empresa de extintores nos donó 300 extintores, también materiales informáticos, ordenadores, ellos pedían ordenadores que no se utilizaran, o teléfonos móviles, diferentes materiales informáticos que también les podían ser de utilidad. Entonces, realmente ha sido muy importante la donación que ha habido aquí, de algunos otros países, para que ellos pudieran preservar mejor este patrimonio. Y para finalizar, explicaros que Kohn redacta lo que se llaman las listas rojas. Hemos dejado unos crípticos a la entrada. No sé si habéis oído hablar alguna vez de ellas. Las listas rojas son listas que se redactan desde el año 2000 y que son listas de bienes culturales que están en peligro por conflictos bélicos y que pueden ser motivo de robo, de expolio, de tráfico ilícito. Estas listas son muy importantes porque para la policía o para Interpol sale el listado de los diferentes objetos que pueden estar emprendidos, pero también es importante para la comunidad, para la sociedad, porque si, por ejemplo, alguien va a un anticuario y ve una pieza de estas, que el anticuario no tiene por qué saber que es un tráfico ilícito, ni mucho menos, pero ve que es una pieza de estas, dice, ostras, yo esta pieza la vi, se va a la policía y esta pieza se puede recuperar. Muchas veces, cuando lo oímos en la televisión, es a través de estas listas rojas que se han podido recuperar estos materiales. Hay, desde 2017, tres en Asia, seis en América Latina y Caribe, en África del Norte y Oriente medio cinco, una a nivel general en África occidental, y en Europa no había ninguna hasta agosto de este año. En agosto de este año se salió la lista roja del sudeste de Europa, la zona de Bosnia, Serbia, Montenegro... Normalmente estas listas suelen salir casi al final del conflicto porque es cuando están más completas. Este agosto se presentó en Praga la lista roja del sudeste europeo y ahora Ucrania pidió que estaba notando que había mucho expolio y que empezaba a haber mucho tráfico ilícito y pidió que se pudiera hacer la lista roja aunque fuera en medio del conflicto. Por eso lo llaman lista roja emergencia. Hay algunas que han salido así, pero normalmente es al final del conflicto. Lo podéis consultar... Esta lista roja de Ucrania salió el jueves de la semana pasada, el día 24. Entonces es muy reciente, pero si tenéis curiosidad y queréis verlo, podéis consultarlo en la página web de ICOM o simplemente en Google poniendo listas rojas ICOM, os saldrá el listado donde está y podéis verlas. De Ucrania hay... Me lo apunté... A ver, espera... Hay 53... No, 83 elementos que están en esta lista, entre los cuales hay documentos, manuscritos, iconos, pinturas de finales del XIX y mediados del XX, objetos religiosos, vasos decorados, objetos textiles, materiales numismáticos, objetos arqueológicos... La verdad es que los objetos arqueológicos, por desgracia, son uno de los objetos, de los bienes culturales que normalmente siempre son más fruto de expolio y de tráfico ilícito. Si recordáis imágenes, no hace tantos años también en Siria, también salían imágenes terribles del expolio que hubo a nivel arqueológico. Esta es otra de las cuestiones que se tratan desde ICOM y que hacen también que los museos tengan un poco esta vertiente más social de la que estábamos hablando hace un momento. También deciros, los socios de ICOM tenemos un código deontológico que cuando nos asociamos tenemos que cumplirlo, pero que es muy fácil cumplirlo. Son ocho principios básicos que creo que todo el mundo que trabajamos en patrimonio y en los museos los cumplimos sobradamente y muy pocas veces no es así. Yo creo que con esto, no sé si tenéis alguna pregunta, si hay algo muy rápido, un poquito, explicaros. Muchas gracias, muchísimas gracias porque sé del esfuerzo de tu trabajo y de prepararte esto, así que gracias. Gracias a vosotros. Gracias.